Tócale la guitarra y cántate una canción en vivo y a todo color esa mañana en nuestros estudios Fernando Ayala ¿Cómo dice Fernando? Dice ese loco soy Ese que te llama a las tres en la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Con el mismo sueño, el mismo deseo Lo vas a lograr Mucha suerte Fernando Ayala Y pues espero que pronto regreses con tu disco completo Y ya con muchas cosas Con muchos de tus sueños realizados Así de, muchísimas gracias Espero que les guste esta versión Y por ahí los invito a que me sigan en mis redes sociales Como Fernando Ayala Oficial Ya sea en Instagram o Facebook Y como Fernando Ayala en todas las plataformas digitales Para que estén al pendiente de lo nuevo que se viene ¿Dónde viven ustedes? Bakershaw Bakershaw Ahí Merito Trabajando en los campos Ahí cerca de Arvin Huasco Vaiselia Maricopa Todo eso ¿Cómo se llaman tus papás? Armando y Laura Cuídense mucho Armando y Laura Y pues Toda la suerte Bueno, no Suerte se les desea A los que no trabajan Éxito A los que trabajan Sigue trabajando Y el éxito Tarde o temprano Te va a alcanzar Vas a ver Muchas gracias Saludos por ahí Para toda mi gente de Bakershaw Y que Dios me lo bendiga Ahí estamos Gracias Y nadie te amará como te amo